Hola mis queridos amigos, le habla Yvda Miriam. Hoy le traigo este corto video para contestarle una pregunta que me han estado preguntando. Y es que le puedo poner mañana a Ogún, que le puedo poner a Anaísa, que le puedo poner a Santa Marta en su día. Ya esto, yo se lo he hablado a ustedes en un video anterior. En el video anterior que subí, le expliqué esto a ustedes. Pónganle a sus misterios lo que les sale del corazón. Yo les recomendé a ustedes que cojan una velita. Ustedes cogen esa velita y van rezando a un Padre Nuestro y después invocan a ese misterio. Y le dicen que por favor se le presenten en sueño. Ustedes le quieren poner un servicio en su día, que les revelen algo. Si no les revela nada, póngale lo que a usted les salga de su corazón. Lo importante es que lo haga con amor. Puede ser hasta un velón y unas flores, pero ponérselo con intención. Y esos misterios lo van a escuchar. No tienen que poner una mesa con muchas cosas, señores. El misterio escucha y ve los sentimientos. Y con el amor que usted le pone esas ofrendas. No vayan googleando, buscando videos en YouTube. Y le voy a decir por qué. Y esto me lo dijo uno de mis misterios a mí. La razón es que lo que yo le pongo, lo que ese misterio me pide a mí, o la ofrenda que acepte de mí, no es lo mismo que le va a pedir a usted. A mí como servidora ya me exigen un poco más. Puede ser que a ustedes le exijan una bandeja de frutas, o a Anaísa simplemente le pida unas chinas, un melón, lo que quieran. O ponerles unas rosas bien lindas, amarillas, a Anaísa, es lo que salga del corazón. Cuando usted se esmera demasiado, y va googleando, y entra a YouTube, y mira, este servicio se le puede poner a Anaísa. Y si su Anaísa, el punto que camina con usted de Anaísa, no acepta esa ofrenda. No acepta ese servicio que usted le está dando. No va a haber resultado si usted le hace una petición. Entonces pónganle lo que usted desee ponerle. Lo importante es la intención y el amor con el cual usted lo haga. No se lleven de googlear, no se lleven de nada. Por eso es que yo no les recomiendo a ustedes, pónganle esto, pónganle nada. Yo les digo a ustedes, pónganle lo básico. Su velón y sus flores. Y su copa de agua. Ahí el misterio va comunicándose con ustedes. Lo que sí tienen que tener paciencia. Pero en estos días, si a cualquiera de estos tres misterios usted le quiere agradecer, busque aquí, dentro de su corazón, y va a encontrar la respuesta. Ellos le van a hablar. Ellos le van a pedir. No necesariamente. Tampoco tienen que escucharlo. A través de la intuición, ellos le pueden hablar. Que le venga a su mente un olor a fruta, o le viene un olor a algo en particular. Un olor a romo, según lo desea. Un olor a tabaco. ¿Entienden? Dejen que el misterio sea que lo guíe y le diga lo que quiere de ustedes. En mi altar, el punto de Santa Marta pide ciertas cosas. Yo no le puedo decir a ustedes, pónganle esto y esto y esto a la Santa Marta que usted tiene. O a la Santa Marta que usted le sirve. Porque tal vez esa Santa Marta no lo va a querer. Todo depende del punto del misterio. Así que tengan mucha paciencia. No se desesperen. Póngale mañana a Ogún San Santiago lo que le salga a su corazón. Y siéntese ahí y háblele con el corazón en la mano. Pídale. Y usted se va a engranajar y lo va a sentir. Si no tiene para ponerle rosas, un velón solamente. Se lo digo, como dice un guía mío, con una vela y un vaso de agua se resuelven muchas cosas. Y a Anaísa también, igualmente a Santa Marta, lo que salga de su corazón. Porque ellos lo agradecen. Ellos conocen la situación de cada persona. Ellos saben. Ahora si usted tiene y no quiere gastarlo en ello, ya es otra cosa. Ellos también lo saben. Espero que lo que usted le ofrezca salga del corazón. Espero que este cortito video responda a esa pregunta que me han estado haciendo. ¿Qué le pongo mañana? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Lo que tú quieras. O sea, lo que salga de aquí del corazón. No se pongan a googlear y a buscar en YouTube. Que por eso, en vez de adelantar, se atrasan. Porque empiezan a buscar y a mirar y dicen, mira y ven esos servicios que le ponen a Santa Marta y se ponen a ver fiestas que hay en YouTube y le quieren hacer lo mismo. Y se atrasan. Le digo, a mí lo misterio, a veces me han pedido unas cosas tan y tan raras que no lo he visto en otro altar. Tal vez hay personas que se lo han puesto, pero me lo han pedido a mí y yo se lo pongo. Y me resuelven. Entonces, llévense de lo que ellos le pidan. Espero que este corto video los ayude. Feliz día de Papá Ogún. Que Papá Ogún me lo bendiga a todos. Me lo proteja, me lo cuide y me lo libre de todo mal. Igualmente que a Anaísa le traiga mucha salud y mucha prosperidad a cada uno de ustedes. Y que derrame mucha abundancia en su vida. Y que Santa Marta lo ayude a cada uno de ustedes a dominar cada obstáculo en su vida. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Y luz y progreso para todos.